¿Biden, Putin y Xi Jinping están realmente enfermos? Hay una serie de indicaciones de que los tres líderes no son tan saludables como parecen en público, y la salud de los líderes políticos se ha mantenido tradicionalmente como secreto de Estado, especialmente en los mecanismos autoritarios y totalitarios, aunque no exclusivamente en ellos. Incluso las grandes democracias, como la estadounidense, han mantenido una gran reserva a la hora de hacer públicas las dolencias de sus presidentes. Joe Biden es un sobreviviente de cáncer, se rumorea que Vladimir Putin tiene problemas de espalda y Xi Jinping tiene queja. Los medios siempre cuestionan la salud de estos líderes, pero sin embargo, ¿qué pasaría si en realidad están enfermos? En este video analizaremos la salud de estos líderes y exploraremos lo que podría suceder si renunciaran. Es muy comentado en varios medios que el presidente Joe Biden no se siente bien, de hecho puede que tenga cáncer, o que padezca de una fuerte infección, estos son algunos de esos rumores. Mientras tanto, todas las señales apuntan a que Vladimir Putin de Rusia tiene sida o al menos es extremadamente promiscuo sexualmente. Y se dice que, 11 Jinping de China está muerto y lo mantienen en secreto o que siempre está de viaje, pero, lo más probable es que podría estar enfermo. Verdaderamente cierto es que estas y otras interrogantes tienen a muchas personas en la expectativa en busca de nuevas noticias al respecto. Hay mucha discusión sobre cómo se sintieron Joe Biden, Vladimir Putin y Xi Jinping últimamente y aunque algunos creen que es poco probable que estén enfermos, la verdadera pregunta es qué están haciendo con lo que está sucediendo en el mundo. Los tres hombres están siendo muy cuestionados por las políticas de salud de sus naciones, incluido el uso constante de la fuerza. A la luz de estas amenazas, estos países han tenido que amordazar a sus propios medios para limitar la información pública mediante la difusión de información que garantizaría el cumplimiento público y solo optan por mantener a sus ciudadanos en la oscuridad sobre las condiciones reales en su respectivo estado de salud. En los últimos días, hemos comenzado a ver signos de una reacción negativa a medida que los miembros del público comienzan a cuestionar qué está sucediendo realmente en estas naciones y está claro que se necesita hacer más para sacar a la luz la verdad. Entre más constantemente haya más información disponible, quedará al descubierto cualquier intento continuo de negar los hechos al público y solo conducirá a más disturbios y más complicaciones en la crisis que se desarrolla en todo el planeta y no solo en los países mencionados anteriormente, sino en todos los países del mundo.